Ana Castilla Céspedes, no pudo usar el seguro y que pasó una gran vergüenza. Y yo supongo que no pasó una premura económica, porque tenía el negro. Yo no he cobrado sueldo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Le he dicho a Miguel Vargas Maldonado, y mi placer para el reino de Suecia, fue tramitado en diciembre del 2019. Él quiere decir con esto su placer, perdón, su nombramiento, su designación, que fue recibido con mucho beneplácito. Él dice que espera viajar a Suecia el mes próximo para asumir sus nuevas funciones diplomáticas del servicio del pueblo y del Estado de la República Dominicana. Y aquí está la carta que él le envió, que lo que da es vergüenza. Ya ustedes saben cómo se maneja el poder del Estado. Aplasta al que no estaba en todos los grupos y cualquier corrupto puede acabar con una carrera de una persona adorable. Seguimos con los titulares, señor director. Y a lo mejor este es el comentario que pongan, cosa que no me interesa. Pero este no es el comentario, solamente quería leer eso al margen. El comentario que yo pienso hacer lo harán más adelante. Pero que pongan los que les plazcan. Entonces, dice la prensa de hoy, ya con esta parte, paso al tema que quería tratarle a ustedes. Fuego deja tres familias sin hogar en Gualey. La tragedia tras tragedia. Las universidades estadounidenses están entre la crisis presencial y virtual. No se atreven, no se atreven, porque ya hasta que su presidente, después de estar hablando tanta baba, salió positivo y dice él que está tomando intrusión. Nadie le cree eso. Pero todo el mundo sabe que no se puede desafiar una pandemia. Si no pregunten a Bolsonaro cómo está Brasil, por donde quiera. Y todo aquello. Incluso yo tengo ahí un pastor afroamericano, africano, que él estaba imponiendo la mano a la gente diciendo que le estaba curando del COVID-19. Y ayer lo enterraron. Antes de ayer lo enterraron. Y murió de COVID-19. No se puede relajar con esto. Esto no es una broma lo que está pasando en el mundo. Dice ahí. Estados Unidos está planteando restringir los viajes desde varios países de Sudamérica. Y va a darlo a conocer en una lista mañana. El COVID-19 acelera el comercio electrónico. Pago por esa vía. Activa las redes. Y ahora los reyes son los dueños de redes. Pero también son los grandes difamadores, injuriadores. También son los que propagan informaciones falsas. Y los que han hecho también grandes crisis. Y que se están sirviendo el gran plato. Si no pregúntenle al que entrevistó a Gonzalo. Su entrevista editada y cortada. ¿Por qué? Lo bien que le ha ido. Sí, yo vi esa entrevista. La voy a presentar más adelante. Muy cómodo. Muy tranquilo. Finalmente. El primer boletín electoral será con el 20% de los colegios sufragados. Dice la Junta Central Electoral que se va a mantener igual. Y que con COVID o sin COVID. Con crisis o sin crisis. Las elecciones van el 5 de julio. Tal como yo lo dije ayer. Ayer fue que hice el pequeño sondeo. Bien, parece que me adelanto siempre. La Junta Central Electoral aprobó hoy miércoles un total de 7 resoluciones para manejar la logística que estaban pidiendo en la crisis. Ya puede venir aquí, señor director. El horario de votación, la emisión del primer boletín, el orden de las boletas, la designación de los veedores y observadores. Además, el proceso de escrutinio en los colegios electorales y la grabación del mismo fueron los temas que se establecieron estas resoluciones. Pueden venir aquí, señor director. Dice el que preside la Junta. Una de las resoluciones aprobadas fue la 4320 que indicó que la hora de votación será la establecida en el artículo 21 de la ley orgánica del régimen electoral. Es decir, desde las 7 de la mañana y va a concluir a las 5 de la tarde. Debiéndose instalar los colegios electorales como se ha instalado siempre a partir de las 6 de la mañana. La mayoría llega a las 5 para cumplir con su trabajo y evitar que se retrasen las labores de votación. La misma resolución ratifica el cierre de las votaciones de ciudadanos en la fila. Los colegios electorales, los presidentes, los mismos, van a determinar la cantidad de electores en esa condición. Y lo van a contar para decir, hagan una fila de tanto. Yo creo, señor de la Junta, que lo más importante es, en vez de disponer de esa estupidez, de dibujar un circulito donde debe estar la distancia de cada quien y que los que estén fuera de ese círculo no pueden ingresar. Deben permanecer a distancia hasta los que estén. Por ejemplo, usted lo ponga a votar de 15 en 15, de 10 a 10 o de 20 en 20, como usted quiera. Y esas personas que avancen ahí, observando esa distancia, pues usted, después que esa gente voten, colocan a los que estén fuera, que deben permanecer con su mascarilla, su guante, la distancia. Podría hablar que al que hablen lo saquen de la fila y le prohíban votar para que el dominicano que le gusta hablar mucha baba y discutir mucho de política, no vaya con su saliva a contagiar a todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches, diputado. Sí, dígame. Para servirle. Cuánto gusta más, el PRM o el PRD. Estoy tratando otro tema. A él lo han puesto a llamar todas las noches para eso y le pagan para eso. Tú tienes que ponerte a llamar a los programas. Tienen la identidad con algún partido. Yo después que me identifico con alguno, con mucho gusto, te lo voy a hacer. Con este país, el que no se busca un padrino, muere moro. Y te voy a contracer muy pronto un día de esto. Bien. Entonces, seguimos. Mientras tanto, lo que te están pagando para llamar toda la noche, abrarte esa pluma de burro. Si te atormenta ver el programa, ponte a ver otro de los tuyos. Los morados, esa gente, los PRM, qué sé yo. Cualquiera de los dos. Muy bien. Y sigue diciendo la junta y sigue dando la idea para que un pendejo no me distraiga. Que deben permanecer con círculo, como se hace en los países desarrollados. Un círculo, le ponen un número, uno, dos, tres, los numeran y le ponen a distancia. Que cada quien tenga guantes, las computadoras, los cáneres, si lo van a usar. Supongo que con el sistema de la boleta, porque es verdad. Que a la gente, pues con sus guantes, cada vez que una persona utiliza el lapicero, pues le tiren el famoso alcohol y demás y desinfectan. Dice aquí la misma disposición también. Que la votación se va a permitir solo hasta las 5.30. De manera excepcional. Para los casos de los presidentes, que son los que terminan, que votan de último. Presidente, secretario y demás. Que estén presentes ahí. Que abogados, caliés. Aquellos que no pudieran ejercer el sufragio a esa hora. Y lleguen algunos documentos porque se les presentase algún tipo de salud o algún tipo de eventualidad. Pues se lo pudiera permitir si el presidente así lo considera. La misma, tampoco toma en cuenta la propuesta de los partidos. De que se agregue un horario de votación por sexo. Yo entiendo, señores, que en vez de agregar un horario de votación por sexo, deben hacer un horario de votación por edad. Si quieren que los viejitos vayan a votar, póngalos a votar primero para que tengan menos posibilidad de contagiarse. Y que esa persona que tenga problemas de movilidad, de visibilidad o de entendimiento del sistema de votación, le permitan que su hijo o hija o familia le acompañe. De manera excepcional, con la debida protección y me unirme su herencia. No por sexo. No hay ningún sexo débil. ¿Cuáles ustedes deben poner a votar primero después de los viejitos? Las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud si quieren ir a votar. Es decir, que creo que no debieran ir por la exposición y el contagio. Embarazada, viejito. Podrían, pero el que tenga el deseo de ir a votar, que lo haga exponiéndose a que puede morirse y contagiarse. Porque les aseguro que dentro de un mes, con todas las pruebas que se van a hacer, el mal manejo que ha tenido el gobierno con abrir sin estar nadie preparado, porque no hay ningún centro que esté preparado. Todo centro comercial y toda plaza y toda cuestión no están preparados para eso, su personal. Pero a Dios que reparta suerte. Sálvese quien pueda y el que no, ¿verdad? Se morirá. Porque en definitiva a los políticos a los que les interesa es que vayan a votar por su candidato. Muy bien. Dice acá. El primer boletín será emitido con el 20% de los colegios. Mediante la resolución 047-2020, se deberá generar el primer boletín a las 3 horas después de haber cerrado el escrutinio. Si el escrutinio se cerró, es fácil de contar. A las 5.30, pues a las 8.30 el primer boletín. De acuerdo a las diferentes perspectivas de las juntas electorales, municipales, en las diferentes demarcaciones geográficas, van a generar el boletín 0 a las 9 de la mañana. O sea que los pueblos, en la particularidad, para que usted sepa cómo va en el municipio de San Francisco de Marcoli, en el de Castillo de Pimentel, al otro día el boletín 0 se va a generar a las 9 de la mañana. Dice que luego de concluido el escrutinio en los colegios electorales, en cada centro de escáner, donde estará ubicada las unidades de escaneo, ya ustedes saben que se van a utilizar los escáneres, y la transmisión EIT, se va a proceder a la impresión de un reporte, el cual indicará que dicho equipo no tiene ninguna relación de votación escaneada, y que del mismo se van a entregar copias a los delegados. Ahí frío le están metiendo a ustedes y le están diciendo que esas lecciones se van a usar los escáneres. Como pendejo ahí, en la resolución, en el cuarto punto. Ya no es manual, como pasó en la de... No, no va a perder tiempo. La atención, Leonel, ya se... La gente de la Junta se cansó de complacer, y ya se va a usar los escáneres. Y le va a dar su tiquecito, para que lo sepa. Dice aquí este informe. Me estoy limitando a leerlo. La resolución estableció que el orden numérico en que se deberán figurar los partidos políticos son con el derecho a participar en la elección del 5 de julio del 2020. Lo que quiere decir que, de acuerdo a la posición que han tenido en el sentamen anterior, en ese mismo orden fueron colocados. Y ya, la vez más, de los observadores y todo ese disparate y pluma de burro, no tienen importancia. El tema que quería tratarle esta noche me llamó mucho la atención un artículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!